Hola queridísimos amigos, es difícil tratar de adivinar lo que sucede en secreto, pero trato de hacerlo todos los días basándome en pruebas circunstanciales a falta de pruebas directas. Artículo de opinión Extraño silencio. Algo se está cociendo. El silencio es elocuente. El sol está demasiado activo. Calma antes de la tormenta. UBS anuncia un nuevo paradigma. El euro roza la paridad con el dólar. Algo estaría a punto de explotar en el sol. El G20 habló de un mundo multipolar. Inteligencia artificial para leer la mente. China presenta un coche de energía solar. Grieta en el campo magnético de la Tierra. Cientos de chinos protestan contra los bancos. Rusia suspende el suministro de gas a Europa. Protestas masivas de los agricultores europeos. Elon Musk acusa a Twitter de lavar el cerebro a la gente. Las estafas por correo electrónico son cada vez más personales. Comenzamos. No ha habido nueva información de inteligencia todo el fin de semana. El evento real podría comenzar pronto. Esta podría ser la calma antes de la tormenta. El silencio es elocuente. La ONU pronostica que pronto habría 8.000 millones de personas en el mundo. Y adverte que seguiría la desigualdad en aumento si no se remedia. El banco suizo UBS anuncia el final de una era y anticipa un nuevo paradigma. La economía pierde impulso. Los bancos centrales suben tipos y la inflación se mantiene obstinadamente alta. Estos ingredientes están generando grandes turbulencias en el mercado de bonos y en la renta variable. Aunque solo llevamos unos pocos meses bajo este nuevo contexto, es posible que lo que se ve hoy como una anomalía sea el principio de un nuevo paradigma para el mercado de deuda y la economía, según advierte desde el banco suizo UBS. Grieta terrestre El pasado jueves se abrió una grieta en el campo magnético de la Tierra y permaneció abierta durante casi 14 horas. La grieta fue creada por un fenómeno raro llamado región de interacción corrotante del Sol, que son estructuras de plasma a gran escala generadas en las regiones de latitud baja y media de la heliosfera. El Sol se está preparando para su periodo más activo en el ciclo solar en julio de 2025, y ya está insólitamente activo bastante temprano. Algo estaría a punto de explotar en el Sol. Hay una mancha solar de aspecto increíble que cruza el centro del disco solar y acaba de aparecer un nuevo núcleo grande y oscuro en el limbo, informa el astrónomo de Illinois, Apolo Lasky. Hace 60 años, el ejército estadounidense creó accidentalmente una fuerte tormenta geomagnética como resultado de una prueba nuclear llamada Starfish Prime. La explosión provocó auroras sobre Hawái y provocó la desaparición prematura de todos los satélites en órbita terrestre en aquel momento. Cuatro mensajes. Mensaje telegráfico. Se ha activado la computadora cuántica. Tenemos luz verde. Apagón necesario. El cambio de oscuridad a luz está cerca. Instale la aplicación Signal. La pesadilla de la fe es Gésara. Mensaje de San Germán a través de María Cecilia Nagari. Después de una intensa batalla con los gobiernos de varios países, finalmente hemos logrado liberar definitivamente las notificaciones y dar seguimiento a la redención. Los sombreros oscuros lucharán hasta el límite de sus fuerzas para no permitir que se lleven a cabo los intercambios. Y cuando todo está listo para completar el proceso, quieren quedarse con el dinero que no les pertenece. Para liberar la revaluación de las divisas, los sombreros blancos tuvieron que ceder un poco y permitir que los gobiernos cobraran un 5% en las operaciones. Todos cobrarán lo mismo. Ese dinero será devuelto a sus dueños legítimos tan pronto como se anuncie oficialmente la ley Gésara, lo que ocurrirá muy pronto. Cuando se anuncie, todos los gobiernos actuales tendrán que dimitir y convocar nuevas elecciones en un plazo de 120 días. Se cambiará la forma de gobernar y se reducirá la estructura del gobierno en al menos un 90%. Les aseguro que es el fin del gobierno oscuro. Prepárate para grandes sorpresas y emociones. La victoria de la luz es indiscutible. Mensaje codificado de Empyrean. Se sorprendería de todo lo que se les está mostrando a todos. Y todavía hay muchos escepticísimos sobre el plan, así como sobre la guerra temporal. Pero la prueba está literalmente en todas partes. Ambos son muy reales. El plan es definitivamente genial. Hubo algunos eventos que sucedieron durante esta película. En largo y muchos en el corto, lo que realmente mostró una prueba innegable de que sí hay un plan. Definitivamente todos se sorprenderán de lo que está por venir. Especialmente en términos de libertad, energía, viajes, salud, etc. En realidad, una imagen es todo lo que se necesita y probaría totalmente que todo esto es cierto. Pero no es necesario ya que todavía existe el hecho muy evidente. La prueba está en todas partes. Mensaje de Puffness. Todos saludamos y mantenemos en alto las energías de vigilancia por todo el bien que se hará una vez que se solucione todo esto. Solo tenga la seguridad de que conocemos la tristeza y las frustraciones. Lo vemos y definitivamente lo entendemos. Solo tenga cuidado de tomar el camino correcto tanto como pueda. Estar en paz siempre. Todos aplaudimos los esfuerzos de los pequeños y los contendientes y los científicos espaciales que están tratando de seguir adelante. Solo tenga la seguridad de que se está preparando el papeleo y que la falta de papeleo es un problema peliagudo. Solo mantente firme y mantén la fe. Hay muchas voces y la mayoría son ilusorias. Nos estamos aferrando a la alta vigilancia prevista. Les aseguramos que continuamos validando los esfuerzos de este sistema configurado y sabemos que están perdiendo la cabeza por eso. Pero no lo hagan. Las cosas buenas les llegan a los que esperan. Y tú ciertamente has hecho mucho de eso. Estamos en eso y vemos que el resultado final llegará pronto dentro del marco. Señales. La reunión del G20 la semana pasada en Indonesia demostró que cuando la gran mayoría de los países insistieron en el final del régimen mundial unipolar. La bolsa de metales de Londres ya no podrá suprimir el oro y la plata en futuros contratos. El alza del dólar aplastará el crecimiento de las ganancias y sofocará el repunte de las acciones según Morgan Stanley. Es más probable que el bitcoin pierda la mitad de su valor hasta 10.000 dólares y que no se vuelvan a alcanzar los 30.000 dólares según consideran los inversores. Dogecoin recibe un golpe al inicio de la semana con un retroceso del 3,7 por ciento. Américas. Argentina, Chile y Colombia son los tres países que han sufrido las peores devaluaciones de sus monedas en lo que va de este año frente al dólar. La inflación en Bolivia en seis meses se ubica en un coma en 1,2 por ciento una de las más bajas. Cuba cumple un año del estallido del 11 jota con un hartazgo palpable en la calle. A un año de las históricas manifestaciones del 11 jota Cuba amanece militarizada. Explosión en una planta de gas en Oklahoma. Podrían ocurrir apagones en Texas tras pedir a la población que disminuya su consumo eléctrico. Ceilán. El presidente de Sri Lanka y el primer ministro acordaron dimitir después de que miles de manifestantes irrumpieron en la residencia presidencial e incendiaron la residencia privada del primer ministro. La oposición negocia un gobierno de transición para Sri Lanka. Reflexiones. Eliminando la escoria 3D por Niki Hamid. Muchos han estado experimentando experimentando agotamiento, cansancio mental, irritabilidad y sentimientos recurrentes de no poder tolerar nada más que breves periodos de exposición a los dramas de los demás. Es muy fácil para nosotros caer rápidamente en la sensación de estar a la deriva en un mar de problemas en la mirada de formas que estos pueden tomar. Expansión humana por Crión a través del Icaro. El campo de energía humano en la postura de la vieja energía era de aproximadamente de un metro. Ahora esa distancia va a cambiar a su máximo potencial de nueve metros. El sentido común y el sentido del humor son la misma cosa, moviéndose a diferente velocidad. El sentido del humor es sólo el sentido común bailando. Cliff James. La única forma de enfrentarse a un mundo sin libertad es ser tan absolutamente libre que tu misma existencia sea un acto de rebelión. Firmado Albert Camus. Europa. El miedo se apodera de las bolsas europeas que caen alrededor de un 1,5%. El euro roza la paridad con el dólar porque los inversores se refugian en el dólar. Pesimismo entre los ministros de economía de la eurozona tras su reunión en Bruselas. El primer ministro holandés planea aplicar el Gran Reset a los Países Bajos. Bill Gates y el ministro holandés del nitrógeno acaban de asociarse en una importante empresa minorista de alimentos. Agricultores europeos se unen en protestas masivas contra el reinicio mundialista con fertilizantes y restricciones agrícolas. Rusia suspende el suministro de gas a Europa por el gasoducto Nord Stream 1. Alemania y toda Europa temen el corte definitivo del gas ruso. El gobierno irlandés se enfrenta a una moción de cesura tras perder la mayoría. El gobierno francés supera la moción de censura de la izquierda. En Francia el partido de Macron perdió las elecciones parlamentarias y ahora se ha iniciado una investigación penal contra Macron. En la superficie es una historia sobre el cabildeo de Macron para Uber. Pero al igual que los partidos de Boris Johnson, esto es solo un pretexto para destituir a un gobernante comprometido. Bloqueos. Se intensifica el gran reinicio de los viajes. 10.000 pasajeros de vacaciones arruinadas al cancelar Heathrow, 61 vuelos sin previo aviso. Ya saben que es el famoso aeropuerto. Se ha pedido a las compañías aéreas que no reserven a los viajeros afectados en vuelos alternativos que salgan el lunes. Los fallos en el sistema de equipaje de la terminal 3 durante el fin de semana hicieron que cientos de maletas no pudieron embarcarse en los vuelos. Los pasajeros afectados no tienen derecho a una compensación por parte de las aerolíneas ya que el motivo de la cancelación se considera ajeno a su voluntad. El principal periódico alemán Bild que revela la escasez de gas y los costos de calefacción podrían hacer que muchos alemanes no puedan pagar sus facturas de calefacción este invierno. La Asociación de Ciudades y Municipios de la Nación ha sugerido proporcionar a las personas más vulnerables lugares públicos de calentamiento en su lugar. Algunas ciudades alemanas ya han seguido adelante con dichos planes. En la última evaluación económica realizada por la Universidad del Sudeste de Noruega lo ve con gravedad advirtiendo, entre comillas, que al sancionar a Rusia, Alemania ha destruido su modelo de negocio. Ahora se enfrenta a una posible catástrofe económica. El mundo en desarrollo se enfrenta a una ola de incumplimientos, advierten los expertos. Quiebras nacionales preceden a la inestabilidad política en las economías emergentes, todo lo cual explica con por qué el FMI emitió una alarma económica mundial. Ciberseguridad. Las estafas por correo electrónico son cada vez más personales e incluso engañan a los expertos en ciberseguridad. Elon Musk revela que es probable que se use Twitter como una operación psicológica para lavar el cerebro a las masas y que hasta el 90% de los usuarios son falsos a su juicio. Experto en tecnología advierte sobre una inteligencia artificial peligrosa y poderosa, entre comillas, parecida a la humana. A principios de este verano un ex ingeniero de Google advirtió al mundo que se había desarrollado un bot de inteligencia artificial que puede ser sensible, lo que significa que puede percibir y sentir cosas como los seres humanos. China. China presenta su primer coche alimentado completamente con energía solar y con un nivel muy alto de automatización. Cientos de chinos protestan contra los bancos que han bloqueado los retiros en efectivo. La policía de Zengzou golpeó a los depositantes estafados exigiendo sus ahorros. Las mujeres y los niños también recibieron algunos golpes. Agentes vestidos de civil atacaron indiscriminadamente a las víctimas. Las imágenes del incidente fueron censuradas en las redes sociales. La situación se prolonga desde hace tiempo debido a una estafa valorada en 6.000 millones de dólares. Al menos 4.000 pequeños bancos chinos tienen una estructura opaca. Una empresa china desarrolla inteligencia artificial para medir la lealtad de cada ciudadano. Investigadores del Centro Nacional Integral de Ciencias de China en Hefei han desarrollado por primera vez una inteligencia artificial capaz de leer la mente y medir la lealtad de los ciudadanos hacia el PCC, informó el periódico británico The Sunday Times. En un vídeo y un artículo ahora eliminados, el instituto dijo que el software podría medir las reacciones de los miembros del partido al pensamiento y la educación política mediante el análisis de expresiones sociales y ondas cerebrales según The Times. Luego los resultados se pueden usar, entre comillas, para solidificar aún más su confianza y determinación de estar agradecidos con el partido, escuchar el partido y seguir al partido, dijeron los investigadores. La publicación fue eliminada después de la protesta pública de los ciudadanos chinos. Esto ya lo veo terrorífico, el que controlen de este modo. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.